Eres Lo que más quiero en este mundo, eso eres Mi pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que dejo, aquí me tienes Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es carnaval Y las venas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que la tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es carnaval Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y las venas se van cantando Hola, qué tal Bienvenidos a un nuevo programa de Magas y Mujer Programa especial desde la localidad de Cariló A muy pocos kilómetros de la ciudad de Mar del Plata 120 aproximadamente Y 350 de Buenos Aires Este es el balneario más top de la costa atlántica Vamos a recorrer y presentarles todo lo que pueden hacer Aquí, en Cariló Donde se disfruta el bosque y el mar Como ven, el centro comercial es fiel al estilo del lugar Tranquilo, al aire libre Está conformado por muchas galerías y paseos Que se unen entre varias rampas y desniveles Les cuento algo Cariló significa médano verde Aquí, antiguamente, antes de que el hombre forestara esta zona Eran todos médanos Los árboles fueron traídos Algunos de Europa y otros los trajeron de California, Estados Unidos Esto fue allá por los años 1920 Y hasta el 1970 se siguió plantando distintas variedades de árboles Para hablar de variedad de cosas para encontrar Tejidos, artesanías, vinos, chocolates, hay kioscos Ropa, las mejores marcas de Buenos Aires Algunas marcas de Mar del Plata Y otras que son de artesanos Vamos a ir recorriendo a través de la cámara Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Guau